Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy queremos hablar del informe que presentó la Human Rights Watch, esta organización internacional de derechos humanos sobre la violencia y el panorama del conflicto armado en Colombia durante el transcurso del año 2022. Pues para algunos sectores, para algunas personas, dejó algún sabor de preocupación porque prácticamente dentro de las conclusiones de esta investigación, da cuenta que se han vuelto a esas cifras históricas que se marcaron en medio del conflicto armado antes de la firma de los acuerdos de paz. Pero también hay un punto muy importante, este año 2023 estará marcado por una jornada electoral, sobre todo porque se van a elegir alcaldes y gobernadores y lamentablemente, pues, hacer política se ha vuelto para algunos, de pronto, ese objetivo militar por algunas organizaciones de grupos armados ilegales. Pues para analizar lo que está pasando, saludamos a esta hora a Francisco Daza, él es investigador de la Fundación Pares, la Fundación Paz y Reconciliación. Francisco, bienvenido. Hola, José Miguel, un saludo a usted y a toda la audiencia. Y también a esta hora saludamos a Mauricio Vela, él es coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, José Miguel, un gusto estar acá. Francisco, inicio con usted. Veíamos prácticamente algunas de las conclusiones de este informe entregado por la Human Right Watch. Y es aterrador prácticamente las cifras, el panorama, porque, bueno, para algunos sectores políticos y sociales se ha aumentado la violencia en nuestro país, a pesar de que estamos en medio de la implementación de un acuerdo de paz. Así es, José Miguel, pues, desde la Fundación Paz y Reconciliación compartimos la preocupación expuesta en este informe de Human's Right Watch. Hay que aclarar también que este aumento de la violencia no se ha dado de forma espontánea. Este es el resultado también de una degradación de la violencia y un crecimiento de los grupos armados organizados durante los últimos cuatro años. Si bien es cierto que ahora con el gobierno de Gustavo Petro, pues, se está buscando y se está apostando por la paz total, es importante también señalar que tiene la gran tarea de mitigar también la violencia, una violencia que también estuvo potenciada por la pandemia de COVID-19 y fue un periodo de tiempo en el cual los grupos armados crecieron a nivel nacional. Mauricio, mire estas cifras que, pues, dio a conocer este informe entre enero y octubre del año 2022. La ONG reportó 182 asesinatos de líderes sociales, 70 mil personas desplazadas, así como también el reclutamiento de 500 niños por parte de las disidencias de las FARC, ELN desde el año 2021, pero también la cifra de masacres continúa en aumento, 60 masacres con corte de octubre del año 2022. Prácticamente, pues, en lo que compete a la MOE y a este observatorio político, pues, 182 asesinatos de líderes sociales prácticamente enciende las alertas o las alarmas en medio de este proceso electoral que se avecina. Sí, correcto. Es decir, estas cifras son bastante preocupantes. Nosotros también, pues, hacemos todo el seguimiento a lo que tiene que ver con la violencia contra líderes no solo sociales, sino también políticos y comunales. Y nosotros también hemos observado más o menos la misma tendencia que menciona Human Rights Watch. Es decir, vemos un incremento de más del 67% de este año respecto a hace cuatro años. Y esta tendencia, pues, es preocupante porque normalmente, pues, vemos que en elecciones locales, especialmente, siempre tiende a haber un incremento muy fuerte de la violencia porque precisamente, pues, están todos estos líderes participando en política y siendo expuestos. Entonces, claramente, pues, si venimos en este incremento y el 2022 fue un año tan preocupante y que hubo elecciones pero nacionales, en el 2023 puede ser aún peor la cifra. Entonces, por eso se necesitan medidas urgentes para realmente, pues, combatir este problema que tienen muchos municipios del país. Mauricio, y es que en lo que compete, digamos, a todo este tema político y electoral, se reporta, según esta organización, 538 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Y el año 2022, es decir, el año anterior, se ubica como el segundo año con más agresiones desde la firma de los acuerdos de paz, solo detrás del año 2019. Francisco, hablemos de esas regiones que prácticamente, pues, son las más afectadas por ese conflicto entre grupos armados que han detectado, obviamente, complementando este informe de la Human Rights Watch. Bueno, José Miguel, desde la fundación hemos identificado unos epicentros, unas subregiones epicentros de la violencia en el país. Son zonas del país donde históricamente se han posicionado los grupos armados. En su momento lo hicieron al Farc-EP, pero luego de la firma del acuerdo de paz, pues, los otros grupos que quedaron, ocuparon ese vacío territorial dejado por este antiguo grupo guerrillero. Podemos señalar subregiones como el Catatumbo, donde actualmente, pues, hacen una presencia importante del ELN y la disidencia del Frente 33. También señalar la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde, pues, hay prácticamente un control o una hegemonía del Clan del Golfo. El Clan del Golfo, pues, también desde esta zona del país ha logrado hacer una expansión hacia el sur de Córdoba, pero también hacia la zona del Urabá Chocuano. Desde allí, pues, también han venido desplegando en los últimos años una avanzada territorial y, pues, en esta avanzada, en el departamento del Chocó, pues, han encontrado también o han adelantado una disputa armada con el ELN. Por supuesto, hay otras subregiones de donde se han concentrado las violencias, el norte del Cauca, el sur del Cauca. En el Cauca, pues, también hemos señalado que hay un control del comando coordinador de Occidente, que, pues, hace parte de lo que se ha llamado el Estado Mayor Central. Sin embargo, pues, también se ha identificado una presencia en el sur del Cauca, principalmente en Argelia, del ELN y la Segunda Marquetalia. También, por supuesto, en la costa pacífica nariñense, en todo lo que es Tumaco, La Guerrera, Francisco Pizarro y otros municipios, pues, se han venido posicionando desde el 2019, más o menos, grupos armados que anteriormente eran dispersos, pero que ahora hacen parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Por supuesto, no podemos olvidar otras zonas del país como Arauca, que, pues, al parecer se está volviendo tradición que a inicio de años tengan allá una fuerte disputa armada del ELN y el Frente Décimo, y, pues, también en Putumayo. En Putumayo, una presencia importante, sobre todo en el Bajo Putumayo, de los comandos de la frontera y el Frente Carolina Ramírez, que, pues, también actualmente están en esta disputa territorial allá. Bueno, gran presencia de estos grupos armados en gran parte de las subregiones del país. Para la MOE, ¿cuáles son de pronto esas regiones, esos departamentos que deberían estar de pronto bajo la lupa de las autoridades para garantizar un proceso electoral? Veo que de pronto aparecen departamentos como Cauca, Antioquia. ¿Qué otras regiones de pronto ha identificado la MOE donde hay riesgo actual y latente previo a esta contienda electoral? Sí, más o menos las regiones que más preocupan son precisamente las que decía Francisco. Por ejemplo, el Cauca, es decir, todo lo que mencionaba con el norte y el sur de Cauca, esas regiones tienen una violencia muy fuerte, especialmente contra los liderazgos indígenas, y especialmente violencia letal. Entonces, esto es uno de los temas que preocupa muchísimo. Y los otros departamentos también que, pues, tienen unos niveles altos de violencia son, por ejemplo, Antioquia, Valle del Cauca, Norte Santander, Arauca, Chocó y Putumayo, pero claramente, pues, hay otros como Nariño, que también, pues, tiene una grave situación de violencia. Entonces, son más o menos los mismos donde mencionó Francisco, que están presentes todos estos grupos armados ilegales, y en muchos casos son estos precisamente con su control territorial y su gobernanza criminal que permite que, pues, afecte todo este tipo de liderazgos que ya existen en el territorio, y claramente, pues, son los principales grupos perpetuadores de todos estos crímenes. Vuelvo con usted, Mauricio, porque acá acabo de ver un registro que ustedes tienen y me llama mucho la atención, y ya vuelvo con Francisco nuevamente. Y es que, bueno, ya hablamos del año 2022, obviamente, este preocupante panorama que se ha dado durante el 2022, prácticamente la transición del gobierno Duque, con el gobierno Petro, elecciones nacionales, pero hablemos de los primeros 115 días del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, donde la MOE ha registrado 164 hechos de violencia contra liderazgos. ¿Qué han encontrado en estos casos? Sí, respecto a los 115 días, que claramente, pues, es un periodo bastante corto y uno no puede afirmar que, pues, realmente, pues, ya existe una tendencia a incrementarse o disminuir, pues, estos 164 hechos representan una disminución respecto a los 115 días anteriores del inicio de este gobierno, pero, sin embargo, preocupa, pues, que el incremento de la violencia letal, es decir, asesinato y atentado, sí se incrementó, que pasamos de 50 a 52. Entonces, por eso, pues, es un panorama que no es muy adelantador, pero claramente, pues, nosotros sí consideramos que algunas de las políticas públicas y el enfoque en paz total del gobierno, pues, sí son medidas que deben seguir fortaleciéndose y haciéndose efectivas y sostenibles para que realmente, pues, en unos años, en unos meses, ya empiece a verse esa disminución de la violencia contra liderazgos. Francisco, un panorama alarmante con el que se termina el año 2022, pero para algunos sectores políticos y sociales no parece mejorar luego de cinco meses del gobierno de Gustavo Petro en el marco de la implementación y la búsqueda de esa administración de la paz total. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, José Miguel, también nosotros hicimos un seguimiento a los 100 primeros días del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad y, pues, en esto que investigamos y mostramos en un informe, identificamos que hubo una variación de la violencia armada en el país, sin embargo, se concentró un aumento de la misma en los departamentos donde Mauricio mencionó anteriormente que había un riesgo de violencia letal contra líderes y contra personas que participan de política. También hemos identificado que hubo una disminución, por ejemplo, entre enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. Eso también es importante señalarlo de cara a lo que se anunció del cese bilateral al fuego entre las fuerzas militares y los grupos armados. Aún así, pues, esto no es suficiente. Creemos que también es importante que se puedan establecer y urge establecer los cese al fuego multilaterales. Sabemos que el cese bilateral o las disputas armadas entre fuerzas militares y grupos armados es una parte de toda la disputa armada que hay en el país y también, por supuesto, un cese al fuego multilateral es importante para potenciar, pues, por supuesto, esta política de paz total que se está adelantando con la participación de diversos grupos armados. Por supuesto, pues, habrá muchos contrastes. También, por supuesto, desde el gobierno y en cabeza del alto comisionado, pues, estarán, están en conversaciones con diferentes grupos y es importante que se pueda avanzar para, por supuesto, garantizar fundamentalmente el bienestar de la población civil que, pues, se encuentra en medio de las disputas armadas entre estos grupos. Francisco, sigo con usted porque la Fundación Pares le ha hecho un seguimiento muy importante a todo el tema de Buenaventura. Esta ONG, la Human Rights Watch, destaca algunos logros positivos, aspectos positivos en esa región del país y es esa tregua que se dio en los últimos días entre los Xotas y los Espartanos, donde prácticamente ha vuelto un parte de tranquilidad para la población y, sobre todo, para ese puerto tan importante para los colombianos. ¿Qué podemos decir de ese paso importante en búsqueda de esta paz, de esta reconciliación en algunas zonas de Colombia? Bueno, José Miguel, efectivamente, Buenaventura se ha convertido en el laboratorio para la paz, en este caso de la paz total. Vimos, pues, también que esta tregua que se dio entre Xotas y Espartanos derivó también en la disminución de homicidios en ese puerto tan importante para Colombia. Esto también, pues, es importante porque, pues, como laboratorio es una muestra de que es posible la paz en Colombia. Por supuesto, sacando, pues, de proporciones también es importante ver cómo se puede ampliar este laboratorio hacia otras zonas del país. Eso también pasa por, primero, garantizar que sea efectivo y que se mantenga ese tregua entre estos grupos delictivos que operan en esta zona, pero, pues, también mirar cómo se pueden también establecer ese tipo de treguas entre grupos armados de mayor envergadura o que tienen mayor control y presencia de territorio a nivel nacional. Por ejemplo, pues, un laboratorio de paz sería también importantísimo que se diera en el departamento de Arauca, donde hay grupos armados como el ELN y las disidencias del Frente Décimo, que, pues, actualmente, pues, controlan el departamento. Entonces, es importante que, primero, se potencie este laboratorio que ya se está adelantando en Buenaventura, pero, pues, que también se puedan, a través de esas heces bilaterales o multilaterales, si se llegan a desarrollar, que se puedan extender a otras zonas del país. Esta pregunta se la quiero hacer los dos y estoy seguro que es una pregunta que se hace hoy la gran mayoría de los colombianos. Mauricio, con este panorama, viendo lo que ha registrado diferentes organizaciones, tanto internacionales como las que ustedes también están representando el día de hoy, y viendo lo que ha venido pasando en el inicio de este gobierno, ¿qué podemos esperar, por lo menos, durante el transcurso de este año dos mil veintitrés, en materia de violencia política, en materia de violencia con lo que respecta a los grupos armados ilegales, Mauricio? Bueno, ahorita, a medida que se acerquen los meses de la elección, veremos, ha sido histórico lo que ha pasado en los últimos años de ver este incremento de la violencia, claramente empiezan todos estos líderes, tanto sociales como políticos, a participar en política, a ser expuestos, a transportarse a través del territorio, consiguiendo votos, y claramente, pues, esto siempre evidencia que cuando ocurre esta exposición de estas personas líderes, se incrementa la violencia, entonces claramente, pues, puede ser preocupante que, pues, si venimos de un periodo tan largo de tendencia al incremento, esto continúe para el próximo año. Esperamos que, obviamente, pues, si se logran coquetar ceses al fuego y realmente, pues, que estos grupos no atenten contra las personas que son líderes, pues, realmente, pues, esperamos que esto, ojalá tuviera un impacto fuerte y realmente, pues, se viera una reducción en las cifras. Hasta el momento, pues, no podemos afirmar que, pues, se vaya a incrementar o disminuir, pero, pues, lo importante acá es enfocar esa política pública y de prevención y de protección a los liderazgos para que realmente, pues, no veamos ese incremento que siempre vemos en las elecciones locales. Francisco, ¿usted qué piensa al respecto? Bien, sí, también M1, lo que expone Mauricio, creo que también estamos ahora como expectantes de lo que puede pasar durante el 2023 en materia de seguridad, dinámicas violentas en el país por presencia de grupos armados y, pues, ahora siendo año electoral. Sin embargo, también es importante señalar que es importante conocer cuál va a ser también, por ejemplo, el rol de las fuerzas militares ahora en un periodo electoral, pues, tan importante. También, por supuesto, cómo se va a garantizar que o verificar que se están dando efectivamente los excesos bilaterales de fuego entre el Estado y los grupos armados. Creo que también el gobierno nacional, en que es el presidente Gustavo Petro, pues, tiene las herramientas para garantizar que se dé un efectivo ese escalamiento de la violencia y, pues, que también se puedan adelantar unas jornadas electorales en paz. Entonces, las herramientas existen, por supuesto, se está trabajando también en potenciar y sumar más a la paz total, pero, pues, bueno, también esto de aquí a mayo, junio, nos irá mostrando cómo va a ser el panorama para elecciones de octubre. Esta pregunta también va para los dos y es algo que precisamente se me vino en estos momentos, porque lo he venido escuchando de diferentes sectores políticos y sociales y es la preocupación que existe que estamos en medio de la implementación del acuerdo de paz que se firmó con las FARC-EP en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Pero hay quien teme, o hay quienes temen mejor, que esa implementación queda a medias, por lo que ya se está empezando a dialogar con otros grupos y, pues, se le está metiendo la ficha, si se puede decir así, a ese diálogo o esa búsqueda de la paz total. Francisco, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted cree que de pronto puede existir, que se olvide un poco esa implementación? Es que también veíamos el informe y muchos los combatientes de las FARC han sido asesinados, muchos están pidiendo garantías, muchos temen por su vida. Sí, José Miguel, efectivamente creemos desde la fundación que uno de los pilares de la paz total es, o pasa, por retomar la senda de una efectiva implementación del acuerdo de paz, del que se firmó con las FARC en 2016. Es importante porque es una base también para ofrecer garantías a los grupos armados de que la paz en Colombia es posible. Por supuesto, durante los últimos cuatro años no se dio una efectiva implementación, hubo unos vacíos, unos retrasos y otras situaciones con esta implementación del acuerdo, pero es fundamental ahora retomar la senda de su efectiva implementación para brindarles garantías también a los grupos armados y llevarlos, por supuesto, al camino de la paz. Por supuesto, también en los últimos cuatro años se identificó violencia contra excombatientes, también unos retrasos en temas de implementación del PENIS y demás, pero es también la paz total una oportunidad para reencauzar la implementación del acuerdo de paz. Entonces es fundamental que no se quede como en un segundo lugar o en un papel secundario ese tema. Mauricio. Francisco, que la implementación es clave para reducir la violencia, es decir, acá estamos, uno de los aspectos que, pues, será un éble óseo énfasis del acuerdo de paz es precisamente lograr esa presencia estatal en los municipios donde actualmente, pues, existe este control territorial de los grupos armados ilegales. Si logramos que realmente el Estado llegue a esos territorios, pues, realmente esto garantizaría, pues, que no se consolide todo ese nivel tan alto de violencia que existe, especialmente en todo lo que tiene que ver con esos municipios que hablamos anteriormente, de regiones que hablamos anteriormente. Y acá hay unas medidas que son claves dentro del acuerdo de paz, que incluyen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con participación política, lo que tiene que ver, por ejemplo, con instancias institucionales como la Comisión Nacional de Garantías, que realmente se reactive, y, pues, acá hay una serie de políticas de política rural que, pues, que garantizarían que, pues, está presente el Estado prevenir a toda esta violencia. Entonces, es importante que se implemente este acuerdo de paz y esto podría ayudar a reducir esa violencia. Finalmente, y se nos empieza a agotar el tiempo, es lo que ha venido generando los diferentes pronunciamientos del ELN, también del Gobierno Nacional, con esta firma del cese a fuego bilateral. Durante el transcurso de la tarde se conoció un comunicado, pero está, o por en esta oportunidad, es de las FARC-EP, y les voy a leer, porque son varias las cosas que dicen ellos que realmente pueden generar, de pronto, una preocupación para todas las personas que están trabajando o que están buscando esta paz total. Y tiene que ver con lo que dice, el primero, el accionar conjunto del Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN y el Ejército Nacional de Colombia, permitió que nuestras unidades del décimo y el 28 frente fueran golpeadas, haciendo referencia a esos combates que se presentaron en las últimas horas en Puerto Rondón, allí en el departamento de Arauca. Prácticamente están diciendo que se violó ese cese a fuego bilateral y que hubo participación de las fuerzas militares. Francisco, ¿qué podemos esperar de este tipo de pronunciamientos? ¿Esto puede poner en riesgo esta búsqueda de la paz total, estos diálogos? Porque ya ellos dijeron en ese comunicado que tengo aquí en la mano que van a entrar a revisar y que esperan que el gobierno se responsabilice o que tenga un pronunciamiento al respecto. Efectivamente, José Miguel, pues ahora en la tarde vimos este comunicado. También es importante señalar que también hubo una respuesta en redes sociales por parte del ministro de Defensa, pues aclarando que es falso que no se dio ninguna orden al Ejército de atacar al Estado Mayor Central. Ahora en este contexto de combates con el ELN en Arauca. Asimismo, pues acá el ministro está señalando que no realizan operaciones conjuntas con ninguna organización criminal. Entonces, creo que también es importante que estas aclaraciones que está dando el ministro de Defensa, pues pueda ser respaldada por otras integrantes del gobierno, como el alto comisionado por Danilo Rueda, no sé si también por el presidente Gustavo Petro, porque es preocupante que a tan solo 13 días del año ya se esté presentando esta situación. Ya tenemos el tema del ELN con su señalamiento sobre o negando que hubo un cese bilateral, afirmando que hubo un cese bilateral al fuego con el Estado y ahora pasa esta situación con el Estado Mayor Central. Entonces, es importante que si se dio el caso, que se adelante las investigaciones necesarias y que pues también se pueda reencauzar, porque no puede ser que cada semana hayan cuestionamientos a los heces bilaterales por parte de grupos armados. Es importante que el gobierno tenga claridades y que exponga aquí lo que está pasando en materia de seguridad con el Ejército. Mauricio, ¿usted cómo ve esta situación? Sí, estos hechos que mencionaba Francisco, pues lo que vienes es precisamente pues que se necesita robustecer y fortalecer lo que tiene que ver con esta política de buscar los cese multilaterales al fuego. Realmente se necesita una verificación que realmente pues exista algún grupo, alguna organización, por ejemplo, la misión de verificación que realmente dijera qué está pasando en el territorio. También pues qué pasa cuando algún grupo incumple estos cese al fuego y qué se puede hacer posteriormente y generar canales de comunicación con estos grupos para que realmente pues estos hechos que seguramente van a seguir ocurriendo porque pues sabemos que estos grupos a veces son un poco, están un poco divididos y no siempre todo el grupo funciona conjuntamente, entonces siempre van a presentar algunos hechos de violencia, pero se necesita realmente una política pues que realmente pues que actúe cuando realmente pasan estos hechos y qué se puede hacer para que realmente no se destruya toda esta política de buscarlos, que estos grupos dejen de atentar contra la población civil y y pelear entre ellos. Y es que acá, y eso gracias Francisco por hacerme caer en cuenta la respuesta del jefe de la cartera del Ministerio de Defensa y hace un comunicado o un pronunciamiento vía Twitter y es importante leerlo de tres puntos, dice en el primero, es falso que desde el Ministerio de Defensa se hubiese impartido alguna orden para que el ejército nacional atacara, segundo, las fuerzas militares no realizan operaciones conjuntas con ninguna organización al margen de la ley, y tercero, las fuerzas armadas reiteran su absoluto respeto por esencia al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional. Situación que se ha dado pues en las últimas horas, también se da casi a pocos días, a diez días de que inicie pues este segundo ciclo de diálogos con el ELN y por supuesto es una información en desarrollo, esperar pues si hay una contrarrespuesta por parte de la FARC-EP. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes José Miguel y también un saludo a Mauricio. Feliz tarde. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Miguel por la invitación y un saludo a los dos. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!